Buenas tardes a todos. A continuación, José Manuel Ortega con su charla de Python para el desarrollo web. Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a la última hora de la tarde, el viernes. Esta charla va encaminada a aquellos desarrollos web que quieren, interesados en conocer herramientas dentro del ecosistema Python, que no son pocas, para un poco, vamos a ver frameworks de desarrollo, luego vamos a ver librerías específicas. Bueno, esta charla viene a complementar un poco un ciclo de charlas que he ido haciendo en los últimos meses. Bueno, habla un poco de seguridad, habla de scrapping, que consiste básicamente en extraer de forma automática información de la web. Y luego, charlas más orientadas a temas de seguridad, de hacking ético, con herramientas de Python. Están disponibles en mi espacio de Speaker Day y quien le interese el tema puede hacer libremente. Bueno, esto es un poco la agenda que vamos a tratar. Vamos a hablar un poco de los frameworks. Bueno, frameworks hay muchos. Yo me voy a centrar en tres. Tengo Flags y Pyramid, que son un poco los que más se usa a nivel de proyectos y más están utilizando la gente y las empresas. Luego voy a ver un poco la librería Request, que es una de las librerías más principales para el tema de hacer clientes HTTP en Python y realizar peticiones, una PIRES, por ejemplo. Luego me centraré en temas de obtención, de extracción de datos de forma automática, con técnicas de scrapping, con dos librerías en concreto, V2FullSub y Scrappy. Luego veremos una librería que permite visualizar los datos de forma gráfica, que es bokeh. Y luego, por último, temas un poco más avanzados, como crear nuestra propia PIRES, en este caso con Diango, y, por ejemplo, cómo conectarnos a la PIRES Twitter. Vale, bueno, antes de empezar, hablar un poco de la filosofía de Python. Python, por detrás, cuando empiezas a desarrollar, pues sigue una serie de principios que se resumen en el Zen de Python. Esto es como los mandamientos de Python, donde, como podéis ver, hay una serie de sentencias, como que lo simple es mejor que lo complejo, lo complejo es mejor que lo complicado, etc. Hay un principio que dice que lo más importante, detrás de la filosofía, una de las cosas más importantes es la legibilidad del código. Es un lenguaje bastante sencillo de leer y de entender. Y luego hay dos principios, también bastante importantes, que dicen que si el desarrollo en el cual estás avanzando se complica mucho, es difícil de explicar, significa que no vas por buen camino. El buen camino es cuando el código es fácil de leer, fácil de testear y fácil de mantener. Vale, comentando, empezando un poco por el tema de desarrollo web, bueno, básicamente, esta es la visión global que tenemos. Tenemos en la parte izquierda, tenemos un poco, bueno, la arquitectura típica, cliente-servidor, y luego la parte de Python, el WSGI, WSGI es la interfaz que tiene Python para comunicar el servidor web con el framework, que sería más la parte de backend, donde ahí haríamos nuestros desarrollos con algunos de los frameworks que comentaré ahora. Bueno, Django es uno de los principales frameworks, aplicaciones como Instagram, Pinterest, OpenStack o Bitbucket están hechos con este framework. Entonces, bueno, voy a empezar con este, lo considero, bueno, es el que tiene más años de desarrollo por detrás, el que tiene una mayor comunidad de usuarios, etc. Bueno, es el, básicamente es un full stack framework, prácticamente lo tiene todo lo que pensáis que pueda tener a nivel de base de datos, autenticación de usuarios, etc., lo tiene. ¿Vale? Tiene un sistema propio de ORM, o de Latino Mapping, tiene su propio sistema de plantillas, de templates, tiene su propio mecanismo de enrutado para hacer las peticiones, también tiene su propio sistema de librerías de testing, etc. Y también tiene su propio servidor de desarrollo integrado. Cuando te instalas Python, en principio no es necesario para hacer pruebas, las primeras pruebas, no es necesario instalar de ningún Apache, ningún Nginx, ni nada. En el propio entorno incluye el D-Serve, que es la interfazista que he comentado, el WSGI. Bueno, Diango, el patrón que utiliza es una especie de MVC, pero no llega a ser MVC completo, ya que el controlador en realidad es el propio framework. Es el propio framework, el encargado de tener las peticiones y enrutarlas en función de las rutas definidas que tenga en la aplicación. Bueno, básicamente los modelos son las entidades, las vistas son los datos que representan esas entidades y las templates que son cómo se van a pintar. Al final, en Diango, cuando instalamos un proyecto desde cero, primero creamos el proyecto en sí, que es la base sobre la cual crea todo el sistema de plantillas, de templates y demás. Y luego, sobre ese proyecto podemos crear nuestras aplicaciones. De forma que un mismo proyecto puede tener varias aplicaciones. Y entonces, en la aplicación, pues, configuramos nuestras vistas, nuestro modelo, nuestros templates, etc. Bueno, Diango, como he comentado, es full stack, es decir, tiene su propio, tiene módulos para autenticación de usuarios, son módulos contribuidos, es decir, son módulos que ha contribuido a la comunidad, ¿vale?, para que fuera posible eso. Tiene un framework para tipos de contenidos, para manejo de sesiones, etc. Bueno, el propio, esto es Diango ORM, básicamente lo que hacemos es crearnos nuestras entidades con una clase que herede de la clase models del framework y esto automáticamente lo que hace es crear la entidad en la base de datos con un comando específico que ahora veremos, te coge la entidad, las tablas de atributos y demás relaciones y eso te lo inserta en la base de datos. También tiene su propio sistema de plantilla. Básicamente las plantillas se componen por bloques, de forma que tú puedes tener una base, una base de HTML y sobre esa, pues, vas componiendo la información por bloques de contenidos y cada bloque va a representar a su vez, pues, otra página y se van a ir anidando de esta forma. Bueno, para empezar un proyecto en Diango, estos serían los comandos, ¿vale? Primero crearíamos el proyecto, esto te crearía lo básico y luego sobre ese proyecto ya crearías la aplicación que tú quieras. Entonces, una vez creas la aplicación, pues, empezarías, por ejemplo, creando tu modelo, tu vistas y demás. Para arrancar el comando migrate, por ejemplo, es el que te permite coger los modelos que tienes en tu aplicación y llevarlos a la base de datos. Y luego, para arrancar el servidor, pues, nada, con el manage.py que te lo crea automáticamente, run server y eso automáticamente te crea un localhost, ¿vale? Sin tú hacer nada más, ya puedes acceder a la ruta. ¿Con eso qué tenemos? Con eso ya tenemos bastantes cosas. Por defecto, ya viene un grupo de usuarios. Es decir, tú, bueno, primero para entrar al sitio de administración te tenías que crear un usuario en la tabla esta. Y luego, a medida que vayamos creando identidades y demás, van apareciendo ahí. De tal forma que, si queremos añadir o eliminar o lo que sea, lo podemos hacer desde el panel de administración. Esto ya es sin hacer nada. Básicamente, creándote una clase y confirmar alguna ruta y poco más. Está bastante completo para empezar. Vale, otro de los proyectos que han surgido últimamente en Diango, por ejemplo, Diango Oscar, que es un sistema que te permite generar un sistema de comercio de forma totalmente personalizada. Por ejemplo, si queremos generar un típico carrito de la compra o un sistema de e-commerce, lo podemos hacer con este framework que te proporciona todo lo básico a nivel de plantillas y demás para empezar a desarrollar este tipo de sistemas. Vale, otro de los que voy a comentar es Flash. Flash es casi todo lo contrario que Diango. Si Diango es un full stack, es un macro framework, se puede decir, porque prácticamente lo tiene todo. Es flexible, o sea, lo tiene todo, pero es flexible en el sentido de que lo que tiene por defecto lo puedes cambiar. Es decir, si no te gusta el sistema de plantillas que trae por defecto Diango, lo puedes cambiar y pulsar, por ejemplo, ahora comentaré otro, Ginger, Ginger Templates. Flash es todo lo contrario, es un micro framework y está pensado para aplicaciones pequeñas, por ejemplo, que tengan un poco requerimientos, que no sean muy grandes. Por ejemplo, esto sería un ejemplo donde vemos cómo con Flash, donde básicamente las... Bueno, eso sería una página... Bueno, por defecto utiliza Jinja para los templates. Jinja te permite de una forma muy sencilla renderizar las vistas pasándole, utilizando el método render template y en los parámetros... Gracias. 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 Bueno, lo tiene así en modo bonito, al contrario que en Diango, por ejemplo, los errores, bueno, te tienes que ir a la consola, mientras que aquí si haces una petición y te falla, pues te lo sacas así en modo un poco más visual y te enteras un poco más del error con una descripción. ¿Qué cosas podemos hacer con este framework? Bueno, básicamente, por ejemplo, este framework se utiliza para la página de HTTP BIM, que es básicamente para probar peticiones, hacer un API REST, por ejemplo, pues este framework viene muy bien, ¿vale? Para hacer tu API de servicios, pues viene muy bien porque es bastante fácil de configurar y demás. También se puede utilizar para API REST, también tiene un módulo que se llama Flash RESTful, que es, bueno, te permite de una forma un poco más sencilla hacerte tu propia API REST con Flash. Y luego, bueno, el próximo que voy a comentar es Pyramid. Bueno, Pyramid es otro de los frameworks que han surgido en los últimos años, forman parte de un proyecto, de otro proyecto que salió, el proyecto de Pylons. Bueno, en este caso, Pyramid soporta, bueno, es también compatible con Python 3. Y en este caso, el sistema de templates funciona con, por defecto, trae otro sistema de templates que se llama Chamaleon. Y luego, como Diango, de forma similar a Diango, también tiene su propia herramienta de creación de proyectos, que es PyCreate, que te permite con un icono como comando, o sea, con ese comando, tendríamos la estructura base a partir de la cual desarrollar. Nos crea un template por defecto, nos crea clases de test, vistas, los elementos estáticos, alguna imagen y el fichero S2 para instalar la aplicación en otros sistemas operativos, por ejemplo. A nivel de debut, también está bastante Iña, que te proporciona una, a nivel visual, bueno, puedes ver las peticiones que se están haciendo, qué elementos se están llamando para cada petición, qué errores hay, a nivel visual también está bastante bien. Bueno, básicamente, para crear, para desplegar una aplicación en local, se puede utilizar el comando PyServe. El PyServe es un comando que viene por defecto instalado en la mayoría de los sistemas operativos, invocando al fichero development.ini, eso nos desplegaría automáticamente la aplicación. Luego, por ejemplo, si queremos hacer nuestro propio sistema de autenticación de usuarios, sistema de autenticación, sistema de... sistema de autenticación y autorización. Tiene su propio módulo, que es Python Security, y con estos métodos te proporcionan la base para crear nuestro propio registro de usuarios, autenticación, autorización a recursos, etc. Un ejemplo hecho con Pyramid, pues, por ejemplo, la página de Fedora Project, de Badges, está hecho con este framework. Como vemos, bueno, de forma bastante sencilla se pueden crear cosillas interesantes. No, prefiero... Gracias. 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 Si comparamos los tres frameworks, a grandes rasgos, esta sería una mini comparativa, que resultaría un poco... Bueno, pues, a nivel de ORM, pues, evidentemente, ganaba por goleada de ANGO, ya que tiene su propio sistema ORM. Los demás, pues, hay que recurrir a ORMs de librerías de terceros, como SQL Alchemy, Pony ORM, etc. A nivel de ORMs en Python, dentro del ecosistema Python, hay bastantes. Herramientas de bootstrapping, pues, tanto ANGO como Pyramid traen su propia herramienta de bootstrapping, como he comentado, en el caso de ANGO se llama ANGO y ANBIN y Pyramid se llama P-Create, y mientras que Flash no trae, no trae esa posibilidad. Luego, a nivel de templates, ANGO trae su propio sistema de templates, aunque es posible utilizar, por ejemplo, Jinja, que es el mismo que utiliza por defecto Flash, y Pyramid trae Chamaleon como sistema por defecto de templates. A nivel de migraciones, los tres soportan migraciones. Luego, a nivel de, bueno, la administración, admin, interface, hemos visto que en Dianco ya por defecto te traía una interfaz bastante de usabilidad para crear entidades y demás, mientras que el resto no, esa posibilidad por defecto, de serie, no la trae. Y luego, a nivel de debug, en este caso, pierde Dianco, porque el debug, todo el debug, el debug te lo tienes que, a nivel visual sobre todo, pues, tienes que ir a la consola, logs y demás, mientras que en Pyramid y Flash, ese aspecto sí que lo trae un poco más mejorado. Vale, pasamos al siguiente punto, que es la librería de requests. Bueno, la librería de requests surgió hace unos años con motivo de que dentro de Python había una serie de librerías como URL Lib, HTTP Lib, incluso se llegó a crear una URL Lib 3 para hacer peticiones, pero se quedaban, estas librerías se quedaban muy desactualizadas con el paso en tiempo, entonces se decidió crear requests, pues, eso, para que el código fuera más testeable, fuera más manejable, más legible, etcétera. Básicamente, para instalar esta librería, bueno, esta librería se encuentra, este mudo se encuentra dentro del repositorio de Python, de Python, que, bueno, se instalan con, los remudos se instalan con pivistal, y básicamente, bueno, esta librería, bueno, por ejemplo, se puede utilizar desde el propio intérprete, desde el propio intérprete de Python, se puede utilizar de forma muy sencilla, importando la librería de requests, y mediante el método get, haríamos una petición a una URL. Entonces, en ese objeto, en ese objeto R, ahí ya tendríamos todo lo que ha devuelto a la petición. Bueno, los headers, el encoding, la respuesta, etcétera. Este sería un ejemplo sencillo, donde le hacemos una petición get, y le estamos pasando una serie de parámetros necesarios para la petición. Entonces, en el objeto response, tenemos, podemos acceder tanto al texto de la respuesta, al encoding, al código que haya devuelto en el servidor, un 200, 400, un 500, y luego, mediante estructuras tipo diccionario, es muy sencillo también recorrer, obtener las cabeceras de la petición y la respuesta. Este sería un ejemplo, donde tenemos un JSON, con status code, tenemos un, tendría que devolver, si funciona bien, tendría que devolver un 200, y luego vemos cómo obtenemos, mediante la clave de valor, las cabeceras de la petición, de la respuesta y de la petición. Es bastante sencillo de utilizar. Y además, la documentación está bastante bien. Está en formato RIG de 2 este, que está últimamente muy bien. Y está bastante bien. En cuanto a herramientas que disponemos para extraer el contenido de páginas web, de forma automática. Bueno, la primera que voy a comentar es BeautifulSub, que BeautifulSub, básicamente, lo que es, es un, hace la función de parser, ¿vale? Parser es dentro del ecosistema Python, tenemos grandes arcos dos, uno el XML, y el otro el HTML5-leaf. Se instala de forma sencilla, con pivistal, ya que forma está en el repositorio oficial. Y, por ejemplo, cómo podríamos obtener, pasándole una URL, cómo podríamos obtener los enlaces de esa URL. Muy sencillo. Hacemos la petición con request, obtenemos la respuesta, accediendo al atributo text del objeto response, y luego construiríamos un objeto BeautifulSub con los datos de esa respuesta, y luego, como segundo parámetro, le pasaríamos el parser que queremos utilizar. En este caso, estamos utilizando el XML. La principal diferencia entre el XML y el HTML5-lib es que el XML es mucho más rápido que el HTML5. Entonces, luego, para acceder, para obtener los enlaces, lo que hacemos es, con un bucle y recorrer, bueno, llamar primero a la función del final del objeto BeautifulSub, y accediendo al atributo href, podríamos fácilmente obtener los enlaces de esa página. Sí, sí, hasta que no, exacto, aquí se queda bloqueado hasta que no se ejecuta la petición. Bueno, esto sería un ejemplo donde vemos el contenido de la página, nos devuelven un HTML, y luego vamos recorriendo mediante un bucle y obteniendo los enlaces de la página. Otro ejemplo que podemos hacer, por ejemplo, es traer imágenes de una página HTML. En este caso, no estoy utilizando BeautifulSub, sino que estoy utilizando directamente el parser. El parser de XML se puede utilizar por sí mismo, sin depender de otra librería. En el caso anterior, he utilizado BeautifulSub. Aquí no estoy utilizando BeautifulSub, aquí estoy utilizando directamente el parser, para optimizar tiempo, para optimizar las peticiones. En este caso, la petición también la estoy haciendo con request, y para extraer las imágenes, en este caso, lo que estoy utilizando son expresiones XPath. Las expresiones XPath son como expresiones regulares, pero te permiten extraer los contenidos de las etiquetas y demás. Estamos creando un directorio, y luego para cada una de las imágenes encontradas, que no la descargue otra vez con request, en el directorio que hemos creado anteriormente. Otro ejemplo, por ejemplo, extraer el programa del TestFest, básicamente, con BeautifulSub. Con BeautifulSub, básicamente, lo que habría que hacer sería, primero, encontrar todos aquellos enlaces cuya clase, cuya clase cuyo atributo class, sea uno, tras dos, tras tres, tras el que sea. Y luego, para eso, te devolvería una lista, y luego, para cada elemento encontrado, extraería la información del título, el speaker, el track, etc. Con esa información, ahí ya tendríamos una lista, un array, y luego, por ejemplo, si queremos exportar los datos en JSON o en CSV, podríamos hacerlo también. Bien, crearemos un fichero, y luego, recorriendo este array que hemos obtenido previamente, mediante el módulo JSON, que viene también instalado por defecto, podríamos almacenar esa información de forma sencilla, tanto en un JSON como en un CSV. En este caso, para uso de Python, uso de JSON en Python, es muy sencillo, son dos instrucciones, import JSON, y luego JSON-DOMS, donde le pasas los datos, que sería la fila que quieres almacenar, y hay un atributo específico, y luego hay un atributo adicional, que es shortcase, que lo que te hace es ordenar por la que tú le indiques. Y luego, un atributo también específico de intent, para que te lo deje así, modo bonito, ¿no? Con tabulado, espacios, saltos de línea, etc. Vale, otra salida de vida que tenemos dentro del ecosistema de Python es Scrappys. Bueno, Scrappys es muy famosa, ya que está desarrollada por una empresa que se llama Scrapping Hub, que ha hecho un montón de herramientas de este tipo, de extracción, de creación de spiders, de crawlers, etc. Y, bueno, actualmente creo que la versión solo soporta la versión 2.7, aunque creo que estaba previsto que pronto iban a sacar que fuera también compatible con Python 3. Pero en el momento solo es compatible con hasta 2.7. La instalación de Scrappy, bueno, es también con pipistal. Y, bueno, esta librería, bueno, necesita bastantes dependencias, ya que, bueno, por debajo utiliza, bueno, utiliza, por ejemplo, una librería de Twisted, por ejemplo, que te permite hacer peticiones asíncronas, luego lo comentaré. Y, bueno, una serie de dependencias como Cryptography, el Parser XML, necesita bastantes cosas por debajo para que funcione. Scrappy se puede utilizar de varias formas. Aparte de forma, desde un script en Python, también tiene su propia shell. Es decir, con Scrappy shell y pasándole la URL de la cual queramos analizarlo nosotros, eso, con eso, ya dispondríamos una serie de objetos. Y, entonces, desde la misma consola, desde el propio intérprete, ya podríamos probar esa petición. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso estamos haciendo una petición a una determinada URL y, mediante un selector especial, también con estos, esto es lo que he comentado antes, el div, arroba, class, igual a tal, eso sería una expresión XPath, que te permite extraer el contenido de esa etiqueta y almacenarla en la variable que tú quieras para un posterior tratamiento. Vale, esto sería un ejemplo con Scrappy shell, donde hacemos la petición a un URL y, por ejemplo, si queremos obtener el título de esa página, pues sería tan sencillo como hacer response.xpath y lo que le pasamos entre parámetros sería una expresión XPath para acceder al título de la página. Y luego, mediante el método extract, extraeríamos el contenido. ¿Qué más podemos hacer con Scrappy? Scrappy está pensado para hacer rastreadores, spiders, crawlers. Es decir, tú le pasas una URL y analices esa URL y, mediante los selectores que tú le vayas pasando, en función de la información que quieres extraer de esa página web, pues automáticamente te va extrayendo esa información. ¿Vale? Entonces, en este caso, veamos cómo queremos extraer una serie de enlaces. Extraemos una serie de enlaces y para cada enlace extraemos el título. ¿Vale? Empezamos siempre el spider. Bueno, siempre hay que crear la clase a partir de la clase base. La clase de cual extiende es Scrappy.spider. Entonces, digamos que este método sería para redefiniría uno de los métodos que están definidos en la clase de padre. Entonces, cada vez que encuentre una URL que coincide con una de las que la has puesto aquí, pues va a hacer todo este proceso. Petición, respuesta, petición, respuesta. La forma de ejecutar en Scrappy, bueno, es bastante sencillo. Tiene su propio, además de la shell que he mostrado antes, también tiene sus propios comandos. Entonces, para invocar un spider, básicamente, lo que se hace es utilizar Scrappy, Crawl y el nombre del spider. Y eso automáticamente te lanza el proceso de crawling sobre la URL que hayamos definido. ¿Qué cosa extrae de serie por defecto? Pues de serie por defecto, sin tú hacer nada, simplemente definiendo el spider y diciéndole la URL de la cual quieres extraer, podemos indicarle en qué formato queremos que extraiga los datos. Pues json, csv, xml, ¿vale? Indicándole con el parámetro, bueno, con menos o indicaremos el fichero y luego con menos t indicaremos el formato en el cual queremos extraer los datos. Esto es de serie, ¿sabes? Sin hacer nada, o sea, esto es el rey de serie. Vale, unas librerías que voy a comentar que utiliza por debajo esto es Twister. Twister lo que hace es, de forma síncrona, bueno, Twister se utiliza para realizar aplicaciones, aparte de utilizarse, que lo utiliza esto, se utiliza sobre todo para hacer aplicaciones que utilizan peticiones asíncronas y no bloqueantes, es decir, con un solo hilo de ejecución es capaz de realizar n peticiones sin que, de forma síncrona, sin que el programa se bloquee. Entonces, por eso Scrappy lo utiliza esto por debajo. Vale, pasamos al siguiente bloque, que es Bokeh. Bokeh es una librería que te permite, de forma visual, extraer los datos de lo que queramos, de una base de datos, de un servicio previo que habíamos creado, y de forma visual puedes interactuar con esos datos. Para ello, bueno, por debajo tiene una especie de, genera una serie de librerías con JavaScript, CSS, ahora veremos algún ejemplo, y por debajo lo que crea es un CAS más HTML5 para visualizar esos datos. Por ejemplo, esto lo puedes ver en la página de los ejemplos que tienen ellos, la página oficial, estos serían algunos ejemplos que podemos ver. Podemos crear gráficos que muestren la población, estadísticas, gráficos de barras, tipo área, para agrupar los datos y que de forma visual se muestren esos datos. Vale, está bastante completa. Es bastante complicada al principio. Yo cuando me puse con esta librería, no tiene que ser muy difícil sacar aquí cuatro barras y cuatro datos. No, sí, sí, sí. Tiene bastante tela esta librería. Por ejemplo, integrarnos con Google Maps, por ejemplo. También tiene un módulo, una librería que te permite integrarte con Google Maps. Bueno, este sería un poco el código del ejemplo anterior que hemos visto, donde se representa una serie de puntos en el mapa. Bueno, yo gándolo BFLIP, pero bueno. Bueno, utiliza bastantes clases y al final lo que hace es generar el fichero gmalplot.html con toda la estructura que tú le pasas. Y esto es lo que generaría internamente. Por debajo lo que hace es generar, se genera un Javascript, hay un CSS que son propios de bokeh, de la librería. Y esto automáticamente lo genera la propia herramienta cuando ejecutas el script anterior. Como vemos, le pasamos lo que hace es generar a partir del JSON, que es donde están los datos, y un método propio de la librería de bokeh, pues eso ya te lo enchufa en la página. Y eso por debajo, bueno, utiliza el canvas de HTML5, pues lo utiliza por debajo. El bokeh por debajo, si se metís en el código que genera el Javascript, que genera esto, veréis canvas y demás. Bastante, bastante complejo. Este sería un ejemplo sencillo, lo más sencillo que podemos hacer. Por ejemplo, leer un CSV, como hemos visto antes. Y luego, bueno, esto sería un ejemplo donde extraeríamos la información de la charla de TestFest y veríamos, mirando la descripción de cada charla, cuáles están relacionados con C++, cuáles con Java, cuáles con Javascript y cuáles con Python. En este caso, ganan los de Java este año. Y, bueno, vemos cómo, en este caso, estamos utilizando una librería adicional que se llama Pandas. Pandas es una librería que te permite, bueno, no voy a entrar en mucho detalle, es que es bastante complejo, pero, bueno, básicamente lo que te permite es, a partir de una estructura de datos que tú le digas, genera otra estructura de datos propia para que bokeh la utilice para pintar esos datos. Básicamente lo que haces es crearte un DataFrame con los datos que tú quieres pintar en la gráfica, donde le pasaríamos, en este caso, el lenguaje y el contador para cada lenguaje. Y luego, pues, en el propio componente, en este caso, estamos utilizando el componente bar de la librería de bokeh, pues, ahí le pasaríamos lo que queremos pintar, las etiquetas, información adicional, etcétera. Vale, siguiente punto, API REST en Python. Bueno, como he comentado antes, Diango ofrece, bueno, es bastante amplio en ese sentido, ya que aparte del propio Diango Framework en sí, o sea, como el que utilizan el resto de frameworks, tiene su propio API, o sea, su propia librería para, su propio framework para desarrollar de forma bastante rápida y sencilla tu propia API REST. Básicamente, lo que hay que hacer es, con PIVISTAL, instalamos el Diango REST Framework, ¿vale? Que forma parte, estaría en el repositor oficial. Luego, iríamos, habría que ir al fichero settings, donde le indicaríamos añadir una nueva entrada, indicándole dentro del proyecto que, además del proyecto, conforme está configurado, también queremos en ese proyecto una API REST. Y luego, pues ya dependiendo de las necesidades del proyecto. En este caso, por ejemplo, si estamos haciendo un blog, por ejemplo, y queremos que nuestros posts, que los posts de ese blog se accedan a través de una API REST desde Diango, pues sería tan sencillo como crearnos dos clases. Partiendo de que tenemos el modelo ya creado, porque ese blog está funcionando sobre la aplicación y demás, partiendo de ese modelo, nos crearíamos un post-serializer, que básicamente consiste en meterle los datos a los cuales queremos acceder desde la API REST, a través de la API REST. Y luego una clase que es PostViewSet, que heredaría de otra clase ModelViewSet. ¿Vale? Con estas dos clases y la URL que comentaré ahora, ya tendríamos disponible nuestra API REST de post sobre el proyecto que queramos. Y luego, aparte de estas dos clases, las URLs, habría que registrar las URLs para acceder desde fuera. Y nada, sería de esta forma. Con el objeto router, registraríamos la ruta de esa forma, indicándole el ViewSet sobre el cual van a ir las peticiones. Y cuando accedemos a la API REST, básicamente lo que tenemos es esto. Ya esto sale haciendo lo que he comentado. ¿Vale? Podríamos acceder a la lista de post del blog y ya tendríamos la posibilidad de hacer, bueno, el típico CRUD, un create a red, un date de lete. Podríamos hacer un post, podríamos incluso bajarnos los datos en formato XML, en formato JSON, etc. ¿Vale? Con dos clases. Una pequeña configuración, ya tendríamos disponibles nuestra API REST. Para consultar, modificaciones, añadir, etc. Vale, último ejemplo que voy a ver es el API de Twitter. Bueno, el API de Twitter actualmente, bueno, antes se hacía de otra forma. Se hacía, bueno, creo que mediante usuario y contraseña, pero bueno, eso se cambió hace bastante tiempo. Y la autenticación que está usando ahora mismo es OAuth para acceder a la API. Entonces, básicamente lo que hace es, a partir de una serie de claves, la API Key, el Consumer Secret, que se obtienen desde la propia página de desarrolladores de Twitter, accedemos a esta información. ¿Vale? Tenemos Python Twitter y TweetPy. En general, las dos se complementan. Bueno, hacen lo mismo, pero se pueden complementar, ya que, por ejemplo, TweetPy tiene cosas que la otra no tiene. Esto sería un ejemplo con TweetPy. Importamos el módulo correspondiente. Luego, le indicaríamos las claves obtenidas a través de la página de desarrolladores de Twitter. Y luego, mediante la clase OAuthHalder, ahí le pasaríamos el ConsumerKey, el ConsumerSecret, y ya podríamos acceder, ya en teoría estaríamos dispuestos para invocar el servicio, en este caso, de Twitter. Construiríamos el objeto de esta forma, con TweetPy.api, pasando la autenticación. ¿Y qué cosas podemos hacer? Por ejemplo, el timeline del usuario. En este caso, sería el timeline del usuario que se ha registrado como desarrollador. La lista de tweets de esa misma persona. Y luego, por ejemplo, ante una forma más global, también podríamos acceder a quién es el trending topic de Twitter. A partir de la información que recoge Twitter, ahí se puede acceder a esta información. Y luego, la otra librería es Python Twitter, que básicamente, bueno, puedes hacer lo mismo, pero te facilita mucho más el tema de las búsquedas. Por ejemplo, si queremos hacer una búsqueda con esta librería, sería tan fácil como invocar el método GetShare. Ahí le pasaríamos lo que queremos buscar. Luego tiene un parámetro adicional que es count, para limitar el número de búsquedas. Y luego, con un simple bucle, pues nada, recorremos los resultados. Y luego, bueno, creamos un objeto de tweet y mediante la información que recuperamos, podríamos recuperar el texto, la fecha, el número de retweets, la cuenta de la cual se hizo el retweet. Y eso lo podríamos almacenar en un vector, en un array. Este sería un ejemplo de ejecución. No tenemos el tweet, la fecha de creación, el contador, el idioma, el contador de retweets y la cuenta de la cual se hizo. En una forma, con 15 líneas, podríamos hacerlo de forma sencilla. Bueno, luego, en formato JSON también es posible extraer la información con el módulo que trae por defecto Python para el JSON. Pues es muy sencillo recorrer un array, una lista, y almacenarla en un JSON. Para hacer un tratamiento posterior o lo que nosotros queramos. Luego voy a comentar también un entorno que te permite ejecutar Python o lo que queramos sobre Python e instalar cosas en la nube. Es Python Anywhere. En principio, este servicio es de pago, pone 4 dólares al mes, pero si queremos, por ejemplo, empezar a hacer pruebas sencillas, aprobarlo y demás, es posible. Tiene un registro gratuito. Y, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, ejecutar una consola con la versión que nosotros queramos, ¿vale? Hay 2.6, 2.7, 3.3 y 3.4. La última o la última 3.5 no está, pero bueno, en principio se puede probar bastante cosas. Luego, también tiene un módulo donde, por ejemplo, si queremos probar el Diango, por ejemplo, o Flash, también tiene, puedes desplegar de forma automática. De forma automática te crearía el proyecto aquí y tú podrías ver, bueno, cómo está estructurado el proyecto, etc. Donde podemos ver, te mostraría estadísticas del tráfico, podrías acceder al código para ver cómo está configurado, te podrías montarte tu propio VirtualM. El VirtualM, al final, se utiliza mucho en Python para el tema de que tú te quieres llevar el proyecto que estás haciendo a otra máquina o ejecutarlo a otro sistema operativo para que no haya problemas de compatibilidad de versiones y demás entre sistemas operativos, pues, te montas tu propio VirtualM. Al final, es una sandbox donde allí puedes ejecutar lo que quieras. Entonces, en esa sandbox, en ese propio espacio de trabajo, ahí te baja desde cero todas las dependencias y demás para que no haya conflictos y es bastante más rápido de probar las cosas y de testear. Y, bueno, también puedes ver ficheros de logs, etc. Y, bueno, por último, algunos de los ejemplos que he comentado, que están, los podéis ver en el espacio de GitHub que he compartido. Bueno, hay ejemplos, bueno, los ejemplos que he mostrado, en general, B2FullSub, la creación de un sitio en Diango, en Pyramid, algún proyecto de Scrappy y los ejemplos estos de Twitter también están colgados para si les queréis echar un ojo. Y, por último, referencias, las páginas oficiales, básicamente, de los distintos proyectos. Diango, Flash, Pyramid, el proyecto de Request, B2FullSub, Boket y el proyecto de DiangoRes. Gracias. ¿Preguntas? Sí. Pues tenía una pregunta sobre la transparencia 30, si la puede poner. ¿La 30? Mi pregunta es que si ha ejecutado ese código o algo parecido sobre alguna aplicación web y, por ejemplo, en Django y sobre algún servidor tipo Apache. Este script lo he ejecutado simplemente desde la consola. No, pues, no te recomiendo que lo ejecutes sobre Apache. La verdad, no. No, no, este código es para hacer una prueba rápida, una prueba de concepto rápida. Esto, evidentemente, no se recomienda ponerlo ni en producción ni nada porque, básicamente, aquí haces la petición y te bloquea. Habría que utilizar este ejemplo para hacerlo mejor. Habría que utilizar, por ejemplo, AsyncIO, que es otro módulo que te ofrece Python para evitar hacer peticiones de forma asíncrona y que no te bloqueara. Vale, esto es una prueba de concepto rápida, ¿vale? Para que veáis el ejemplo. Sí, sí. Te quería preguntar también acerca de alguna librería o herramienta para hacer peticiones SOAP. Si conoce o... ¿Peticiones SOAP? ¿En Python? Sí, se queda un poco... Pues no, no tengo conocimiento sobre eso. Bueno, vale, gracias. Vale. Hola, buenas. Antes has comentado la opción de coger Beautiful SOAP para hacer cosas de parseo y tal. Y veo que luego aquí invocas también, cuando haces ahí la petición, invocas también al parser, al XML. Pero luego también has comentado en el siguiente ejemplo que hay veces que lo utilizas directamente. ¿Cuál es la conveniencia o cuál es... Digamos, ¿cómo sabemos o cómo podríamos saber si trabajamos a través de Beautiful SOAP o directamente con el parser? No sé si me explico. Pues un poco va a ser... Va a depender de las necesidades que tengas. Si es algo que crees que puede ir rápido, pues utilizar Beautiful SOAP. ¿Vale? Si crees que no... Pero si luego ves que a nivel de rendimiento se puede ralentizar, porque lo que sea la página web es muy grande y recargas mucho el Beautiful SOAP. Porque el Beautiful SOAP a veces es un poco lento, sí que recomendaría utilizar directamente el parser. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? Y bueno, para scrapear SPA, ¿tiene Python algo que ejecute JavaScript? Para scrapear JavaScript, no lo he comentado, hay otras librerías como Mechanize o Selenium. Para hacer pruebas funcionales, por ejemplo, con páginas con JavaScript, ¿vale? Para hacer pruebas funcionales, Selenium. Y para extraer páginas, scrapear JavaScript, Mechanize. ¿Mechanize? Mecanize, mecanice. Y va rápido. Sí. Vale. ¿Alguien más? Vale, pues muchas gracias. Vale. Gracias.